Bienvenidos a este resumen de noticias, mi nombre es Vitia Morales, desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Aquí les informamos sobre los últimos acontecimientos de la iglesia, la luz del mundo. Como escuchamos del mismo varón de Dios, estamos a muy poco tiempo de que comience la séptima etapa de la quiera universal del apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, la cual comprende los países de Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Suiza. Bruselas, la ancha puerta que Dios abrió en Europa para que el evangelio del excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, se extendiera moroso, pleno, hacia más países del viejo continente. La luz del mundo ya ilumina, la paz de Dios, la que prometió Jesucristo antes de partir a su reino, ya la recorre. Este país, que a la distancia y para el hombre mortal, pareciera difícil de conquistar espiritualmente, Dios se lo da abierto de par en par al apóstol Nason Joaquín, y tanto su nombre como su obra ya se difunden, un día aquí, otro día allá. Y es que Bélgica es otro gran conglomerado social. Los idiomas no parecen ser una gran barrera para el diálogo. Muchos dueños y trabajadores de la mayoría de los comercios que conforman el sector o servicios de la economía de este país, hablan lo mismo, neerlandés, que francés, inglés o español. Y entonces, las calles están llenas de hombres y mujeres de muchas razas y colores, que han de brillar la luz del mundo. Una nueva era, un tiempo de gran consolación ha llegado. Deseamos de todo corazón, Dios bendiga a su apóstol en este recorrido por Europa. Mientras tanto, en Amozoc, Puebla, siguen capacitando a los ministros. Veamos esta nota de nuestra compañera Sabdi Carvallo. Continúan las capacitaciones para el cuerpo ministerial en el Ecosantuario de Amozoc, Puebla, en las cuales participan como expositores, profesionistas con diversos perfiles académicos, médicos, nutriólogos, psicólogos, abogados, entre otros. Todos ellos convocados y organizados por la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, APEM. Consideramos que están aquí presentes alrededor del 10% de los ministros, o tal vez menos. No lo tenemos ahorita con exactitud, es nuestro primer día. Sabremos en un momento más cuántos son los que acudieron, pero estaremos entre un 5 y un 10%. ¿Existe algún proyecto ya de integración para el resto de los ministros? Los ministros, cada uno por zona. El país se va a dividir en tres zonas. La zona norte, la zona centro y la zona sur. No correspondiendo a las jurisdicciones que manejamos en la iglesia, sino específicamente a zonas geográficas. Aquí nos encontramos ahorita solamente con un grupo de la zona centro del país y algunos invitados especiales de Estados Unidos. Los temas que se están impartiendo son parte de la preparación para el ministro moderno, con el objetivo de capacitarlo y darle las herramientas necesarias para abordar situaciones en diferentes ámbitos. Algunas de las plenarias han sido derecho familiar, estimulación de inteligencias múltiples, expresión oral, coaching, entre otras. Respecto a lo que implica ya un análisis y la evaluación de cómo se han estado desarrollando los cursos, podemos decir que en términos generales han sido muy productivos, no solamente por la calidad de los expositores que tenemos, sino también por el interés que han mostrado todos los ministros. Si hiciéramos un balance general de los cursos, podríamos, lo tuviéramos que calificar del 0 al 10, estaríamos hablando, digo siempre la posibilidad de perfeccionarlos, pero estaríamos hablando de un 9, puesto que existe totalmente el interés de parte de los compañeros ministros para poderse capacitar. Todos mostrando un interés, todos mostrando también esa disposición para poder aprender más, ¿vienen completamente en esa disposición de quitarse la idea de que yo lo sé todo? No, aquí vienen a aprender y eso es lo que se está demostrando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues siempre hay la posibilidad de corregir algunas situaciones, siempre hay la posibilidad de perfeccionar. Hay algunos temas que ellos mismos consideran que nos están solicitando, que también les hacen falta, los cuales vamos a considerar para los cursos posteriores. Los temas jurídicos son importantes en la capacitación ministerial por dos razones sustanciales. Primero, los ministros como tal tienen derechos y obligaciones, tanto en Estados Unidos como en México, independientemente de la jurisdicción a la que ellos pertenezcan. Es decir, todas sus actividades deben desarrollarse dentro del ámbito legal. Por otra parte, los ministros, como también sabemos, suelen recibir los comentarios, dudas o inquietudes de parte de sus miembros. Y a través de esta capacitación, en materia civil, de testamentos, de contratos, en materia penal respecto de la comisión de algunos delitos, y en materia migratoria en aspectos de doble nacionalidad, pues ellos pueden contar con los elementos básicos para dar una primera atención a los miembros de su comunidad, siempre, después de ello, refiriéndolos con algún abogado de la propia plataforma de la Asociación de Profesionales. La verdad es que el desarrollo organizacional y el desarrollo personal que se ha experimentado en todos los ministros y sus esposas ha sido grandioso. Hay extrema confianza en cada uno de ellos y el liderazgo que ellos expresan a cada momento también nos tiene plenamente satisfechos. Yo creo que esta bendición, traída por el apóstol de Jesucristo, ha transformado nuestras vidas y tenemos una nueva perspectiva del futuro próximo y del futuro lejano. Estamos viendo el horizonte con mayor confianza, estamos viendo el horizonte con mayor amor en esta época en la cual nuestra Iglesia habrá también de ser testiga de la promesa que Dios ha hecho a su santo apóstol. Esta capacitación incluye también a los hijos de los ministros, quienes están siendo atendidos por un grupo especializado de psicólogos que les imparten actividades diarias de acuerdo a su edad. La preparación no ha sido únicamente en el ámbito intelectual, sino que el programa de capacitación incluye diariamente sesiones de actividad física y convivencias deportivas de fútbol y básquetbol en las instalaciones recientemente inauguradas. En otra información, también llegaron al ecosantuario más de 100 niños provenientes de la Colonia Vallejo de la Ciudad de México. Tres autobuses llegaron a Mozoc, Puebla. Niños y jóvenes que fueron premiados por su empeño en los estudios y actividades iban acompañados de sus padres. Bueno, consiste en que ellos, tanto la juventud como la niñez, conozcan de todas las instalaciones que existen dentro de este ecosantuario. Se les invitó a un desayuno y después conocieron todas las instalaciones. Aprovecharon para tomarse fotografías y al final, ya en las canchas deportivas, se formaron varios equipos para jugar fútbol y básquetbol. Los más chiquitos disfrutaron del área infantil. informó para LLDM News, Eder Yair. Durante estas actividades deportivas han destacado el hermano Fernández Esquivel, al que todos llaman el abuelo. A pesar de su edad, véanlo, es un excelente atleta y portero. También esta jovencita del Estado de México de nombre Keiza Jazmín Ramírez para que vean que en el pueblo de Dios también hay talento deportivo. Ahora nos vamos hasta Redlands, California, donde con motivo de la celebración del Memorial Day, las iglesias y el distrito 2 del sur de California se reunieron en el Rancho Ebeneser. El objetivo fue disfrutar de un día de convivencia fraternal. Nuestro hermano Enrique Ríos nos muestra los detalles. Y bien hermanos, estamos aquí con uno de los puestos de comida que se tienen aquí en la festividad del Memorial Day en Rancho Ebeneser. Palm Springs, California. La iglesia de Palm Springs. ¿Qué les parece? Les preguntamos algo acerca de lo que nos ofrecen aquí. ¿Qué peculiaridades culinarias tienen para nosotros? ¿Qué es lo que ofrecen? Estamos ofreciendo tamales de diferentes sabores. Tenemos nachos, elotes, palomitas, aguas frescas. El juego de la lotería. Y bien, bueno, aquí estamos nuevamente con otro de los puestos de comida en el Rancho Ebeneser. Y bien, ¿qué es lo que tenemos por aquí? ¿De qué lista son hermanos? Venemos de la iglesia de Redlands. Muy bien, la iglesia de Redlands. ¿Y qué es lo que nos ofrecen? Estamos viendo aquí las carnes de las hamburguesas. ¿Qué más tienen además de hamburguesas? Además de hamburguesas, también tenemos papas hechas aquí, cocinadas. Como puede ver, todo es fresco. Todo está cocinando para que los clientes queden contentos. Para el señor hermano, ¿de qué iglesia viene? Venemos de Huntington Park. De la iglesia de Huntington Park. Y vemos que nos está ofreciendo elotes. Pero además de esto, ¿qué más ofrece para los hermanos que por acá están? Mire, les estamos ofreciendo también tortas, cocos, cocos frescos desde Colima. Esquites, esquites sabrosos. Es lo que les estamos ofreciendo aquí a todos los hermanos con mucho gusto. Y sí, mis hermanos, así concluimos esta festividad de dos días acá en el Rancho Venecer con motivo del Ría Memorial. El apóstol de Jesucristo, en su cuidado, en su deseo de que tengamos esparcimiento con nuestros seres queridos, ha querido proveernos de estas instalaciones en este magnífico lugar en el sur de California. Deportando para la Luz del Mundo News, Enrique Ríos. Hasta aquí la información más relevante. Siga pendiente a través de la página web Verena Internacional, también Facebook y YouTube Verena Internacional. Para mí fue un placer. Dios los bendiga.